con Enrique Tomás, el Secretario Nacional de Gestión Federal de Seguridad, que está visitando Tucumán, acompañado por funcionarios locales que están en distintas áreas de la gestión nacional y que está en Tucumán para gestionar, observar la situación nuestra en áreas, por ejemplo, carcelarias, que se viene gestionando desde hace tiempo y que, entre otras cuestiones, tenía previsto ayer reunirse con el gobernador Juan Manzur y creo que finalmente no pudo hacerlo, ¿no? A ver, vamos a consultarle. ¿Cómo le va? Buen día, Tomás. Gracias por darnos unos minutos. Buen día. ¿Cómo le va a usted? ¿Cómo está? Buen día. ¿Pudo reunirse con el gobernador? Mire, la verdad que no estaba previsto una audiencia con el gobernador. ¿Iban a compartir una actividad? Claro, íbamos a compartir una actividad. En principio estaba previsto en mi agenda una reunión con el ministro de Seguridad, Claudio Maley. Sí. Se produjo en horas de la tarde. Estuvimos conversando sobre distintos aspectos del tema de seguridad en la provincia y, posteriormente, aparte de otras actividades que tuvimos, fuimos al departamento de la ciudad de Bellavista, donde se inauguró un complejo muy importante de seguridad, de atención al ciudadano. Tengo entendido que el gobernador tenía previsto asistir, pero creo que después tuvo alguna dificultad y no pudo asistir. ¿Cómo está observando la cuestión carcelaria en nuestra provincia, teniendo en cuenta que desde hace tiempo se viene gestionando la posibilidad de hacer alguna cárcel federal en Tucumán? Y no sé si usted tiene algún tipo de novedad sobre ello. Mire, si bien no es un tema específico del Ministerio de Seguridad, porque, como usted sabe, el tema de cárceles federales depende del Ministerio de Justicia. Nosotros, por supuesto, que estamos atentos a este tema y tenemos algún grado de preocupación respecto a la capacidad que podemos llegar a tener en distintos puntos del país para albergar detenidos federales. Sí. En la provincia de Tucumán no escapa esta realidad y estuvimos conversando con el ministro Maley respecto a las necesidades que tiene la provincia de ampliar su capacidad de penitenciaría provincial y al mismo tiempo yo le pude transmitir la necesidad que tenemos de concretar la construcción de un establecimiento federal, una cárcel federal, para, bueno, ir atenuando un problema de superpoblación que tenemos en la provincia y que inclusive abarca también distintas comisarías que no deberían tener la cantidad de detenidos que tienen y que, bueno, por supuesto, ocupan atención de policías y, bueno, el riesgo, por supuesto, siempre de tener una superpoblación en lugares donde no corresponde. Sí. Exacto. Les tomo por consultar porque Tucumán ha sido noticia en los últimos días por un denominado vuelo narco. Queríamos saber, o sea, vuelo, sí, un vuelo de narcotraficantes que arrojaron sustancias a una finca. Queremos saber cómo se está trabajando entre la provincia y la nación con ese tipo de temas y con otras provincias donde también se produce esta modalidad de tráfico. Es una modalidad que se ha estado produciendo, sobre todo usted sabe que tenemos una frontera norte compleja. Claro. Con países primero o segundos productores mundiales de marihuana, de cocaína y por eso desde que asumimos la gestión con la ministra Patricia Bullrich hemos estado concentrados en reforzar nuestra infraestructura en las fronteras. Claro. En ese sentido, más allá de la cantidad de fuerzas federales que están ya instaladas en frontera norte, tenemos efectivos del ejército que están haciendo tareas de contención de logística y de apoyo a las fuerzas federales de seguridad y una importantísima inversión en infraestructura y equipamiento tecnológico para tener mayor efectividad en la detención de narcos y de bandas narcos, pero también en el caso de los vuelos irregulares. Esta es una práctica que se está dando desde hace tiempo. Usted habrá visto que inclusive el ejército y la aviación ahora ha concretado, la fábrica de aviones ha concretado la readecuación de tres aviones Pampa que van a ser directamente afectados a la frontera norte para intersección de este tipo de vuelos irregulares que se producen a lo largo de la frontera norte y que tienen distintos destinos, por supuesto en avionetas irregulares, digamos, sin información de plan de vuelo y hemos tenido, por supuesto, algunos encuentros con estas avionetas, sobre todo en tierra, ¿no? Claro. Lo que estamos complementando ahora es una infraestructura que pueda interceptar vuelos irregulares a través de esta nueva adquisición y readecuación de aviones perfectamente adaptados para este método. Tomás, Tucumán también lamentablemente viene siendo objeto de diferentes hechos de inseguridad, viene subiendo la cantidad de homicidios en ocasión de robo, una guerra entre clanes narco-familiares. ¿La nación tiene en cuenta, está al tanto de esta situación? ¿Viene haciendo un seguimiento de la situación de inseguridad en Tucumán? ¿Lo están siguiendo? ¿Lo están monitoreando? ¿Están al tanto? Mire, nosotros en la provincia de Tucumán tenemos una coordinación conjunta de las fuerzas de seguridad provinciales con las federales. Sí. Y ese trabajo se viene haciendo en forma permanente. Y este tipo de visita que hago en este momento, como otro funcionario del Ministerio de Seguridad, tiene como objetivo estar permanentemente tratando de mejorar la coordinación de la actuación. Claro. Hay responsabilidades, por supuesto, en el tema de seguridad ciudadana que nosotros no podemos abordar en forma directa, que son responsabilidades de la fuerza provincial, de la policía de la provincia de Tucumán. Claro, claro. Y responsabilidades de delitos complejos como narcotráfico, en primer lugar, como contrabando y algún otro tipo de delitos donde nosotros actuamos en forma directa. Claro. Con respecto a la provincia y la situación, le diría que, si bien es una situación compleja, nosotros tenemos un estudio de índices delictuales en forma permanente, estamos monitoreando mensualmente lo que pasa, bueno, hay situaciones que tienen que ver con lo que dice usted, con guerra de bandas, siempre, casi siempre, asociados a narcotráfico. Claro. Por eso, la lucha nuestra contra el narcotráfico es una lucha frontal y permanente, porque el narcotráfico trae violencia y la violencia trae muerte. Seguro. Y esto que hemos observado en esta provincia a veces no es una excepción respecto de otras provincias, sobre todo de la zona norte de nuestro país. Claro. Así que, estamos actuando en conjunto, tenemos que perseverar, tenemos, y sobre todo, en el caso del ministerio que yo represento, lo que hemos intensificado en las tareas de investigación, para que el enfrentamiento no sea solamente en la calle, sino que sea para el desbaratamiento de las bandas de narcotraficantes, que se van organizando, que van haciendo uso de este negocio, que es un negocio, digamos, que tiene mucho capital, que tiene mucho poder. Bueno, habrá visto que nosotros no reparamos si el delincuente es un funcionario público, es un funcionario de la justicia. Bueno, no hacemos excepciones. Claro. Es una lucha permanente y no de corto aliento. De acuerdo con los datos y las investigaciones que llevan adelante, bueno, las fuerzas federales, ¿Tucumán es un lugar de paso para el narcotráfico? Mire, Tucumán es un lugar de paso y es un lugar también donde se consume y donde nosotros tenemos que ir desde ya, primero, mejorando nuestra infraestructura en la provincia. Ayer estuve en Las Talitas, hablando con el intendente, porque se instala allí una delegación muy completa de la Policía Federal. Claro. Estamos reforzando la presencia de gendarmería en la zona, pero ya no se puede hablar que es solamente un lugar de paso. Claro. Eso era en otro momento. Claro. Puede ser lugar de paso, pero también puede ser lugar de consumo e inclusive de generación de este tipo de bandas que cometen delitos complejos y que, bueno, que muchas veces tienen a maltraer a la sociedad, a la sociedad en este caso tucumana. Claro, porque pareciera por las cantidades también que se podría, pregunto, que se estaría distribuyendo desde Tucumán o acopiando para llevar a otros lugares. Digo, por las cantidades que se vio de que se arrojan de las avionetas o por ahí en los operativos, no sé. Justamente para nosotros es importante la actuación directa en provincias como Tucumán, inclusive más al norte. ¿Por qué? Porque para nosotros es mejor y es posible capturar mayores cantidades de drogas que después cuando se distribuye en los grandes centros urbanos del país. Porque allí empieza el narcomenudeo y ya es muy difícil el desbaratamiento de la banda. En cambio, si concentramos nuestro accionar en provincias como Tucumán, como Salta, como Jujuy, como Formosa, las cantidades que nosotros hemos decomisado son récord, son históricas. Hemos subido el 120% casi en un año de decomiso de drogas como marihuana y cocaína. Y eso tiene que ver con una coordinación de fuerzas provinciales con las fuerzas federales. Y le quería dar un dato también porque con respecto al tema homicidios en la provincia de Tucumán, si bien cada homicidio es una tragedia y eso somos plenamente conscientes, los índices de homicidios de este año con respecto a otros años y con respecto a la media nacional están más o menos similares. Estamos hablando de 5, como hay algo, homicidios cada 100.000 habitantes en la provincia de Tucumán, cosa que está incluida en la media nacional. No es un índice muy superior a la media nacional. Y le quiero aclarar que es un índice a nivel internacional muy aceptable. Para tener una idea, en Brasil los índices de homicidios, que es un delito que no se puede esconder, están arriba de 18, 19 cada 100.000. Nosotros en Argentina este año vamos a estar abajo de 5 homicidios cada 100.000 habitantes. Usted mencionaba recién que se habían extendido de alguna manera esta profundización de los controles en provincias como Buenos Aires, Tucumán, otras provincias del norte más allá de las que son fronterizas. ¿Esto es porque ha avanzado más el narcotráfico? ¿Porque de alguna manera, de manera simbólica, digamos, no se han extendido las fronteras? No, porque le vuelvo a repetir el concepto. En realidad, para la efectividad de nuestro accionar como fuerza federal, es mucho más aconsejable actuar en zonas fronterizas y sobre rutas nacionales que después son donde transita la droga y después va a los grandes centros urbanos como el Gran Rosario, el Gran Córdoba, el Gran Buenos Aires, etc. Entonces, nosotros estamos concentrando el accionar nuestro en estas provincias fronterizas, en el caso de Tucumán, en el caso de la Mesopotamia, en las tres provincias que son ribereñas, porque allí es donde hemos hecho la mayor cantidad de decomiso de drogas de la historia. Nosotros estamos avanzando con niveles internacionalmente muy, muy aceptables y que, por supuesto, esto es una lucha permanente, no nos podemos descuidar. ¿Qué opinión le merece que Tucumán y gran parte de las provincias dijeron que no se van a adherir al protocolo que impulsa el Ministerio Nacional de Seguridad de Uso de las Armas de Fuego por parte de las fuerzas federales, justamente? Mire, este es un protocolo, es una resolución de la ministra Burrich que tiene que ver con una reorganización de protocolos disímiles que tenía cada una de las fuerzas federales y que realmente prácticamente imposibilitaban a que un agente de fuerza federal pudiera actuar en un enfrentamiento con un delincuente armado o con una persona que amenaza de muerte o de lesión grave a otro ciudadano. Bueno, ha ordenado este tema, está claro, es preciso, es una resolución muy sencilla y le doy un solo ejemplo para que usted tenga una idea de qué estamos hablando. En el caso de gendarmería, la reglamentación anterior a este protocolo establecía que si un gendarme se enfrentaba con un delincuente armado, primero tenía que usar su fuerza física. Si eso no funcionaba, tenía que utilizar algún gas irritante. Si el gas irritante no funcionaba, tenía que pasar a técnicas de judo y si esas tres técnicas no funcionaban, podía repeler la agresión siempre que el delincuente pudiera disparar. Para que usted tenga una idea de qué tenía que hacer un gendarme al enfrentarse con un delincuente armado. Lo que establece esta resolución es clara y precisamente actuar cómo debe actuar un agente de fuerza federal ante un peligro de muerte o de lesión grave de una persona, de una tercera persona o su vida, la vida propia del agente de seguridad. Como usted sabe, las provincias tienen facultad de hacer algo similar, de adherirse, de no adherirse. Nosotros pensamos que esto viene a resolver y viene a aclarar la actuación de un agente de seguridad, ya sea provincial o federal. Es cada provincia la que decide cómo debe actuar un agente de seguridad. Gracias Tomás por esta charla. Buen día. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego. Buen día. Buen día.